Digamos que hemos tenido un comienzo muy bueno, con una importante cantidad de niños, una matrícula muy importante de 165 alumnos, muchos niños en las salas de 4, a punto tal que han quedado 2 o 3 todavía en lista de espera, hace años que no sucedía eso, y una apuesta a trabajar con la familia, acompañando, estamos haciendo un proyecto, tenemos institucionalmente un proyecto de educación emocional para que podamos acompañar a nuestros niños y enseñarles a manifestar sus emociones, y hemos trabajado ya, comenzado con las familias también, hemos hecho talleres con las familias y han respondido masivamente, eso quiere decir que el tema interesa y que como papás están ávidos de conocer de qué manera acompañar a sus niños en el crecimiento. Eso en el inicio, además de seguir trabajando por supuesto con todo lo que desde el Ministerio de Educación nos proponen a través de capacitaciones y de puesta en marcha de proyectos que lleven adelante los contenidos previstos. Patricia, bueno, lo que hablaba recién sobre estas charlas con las familias, ¿esto está dentro de la currícula educativa o es algo que usted agregan también? Bien, nosotros cuando hicimos el diagnóstico a principio de año notamos que había algunas dificultades en la aceptación y puesta de límites, en el aceptar al otro desde el respeto, y cuando hablábamos con los papás nos decían, ¿y cómo hacemos? Entonces, nuestra propuesta curricular es muy amplia y tiene previsto estos espacios de educación emocional sin dejar de lado el resto de los campos del conocimiento. Entonces, combinamos todo y dentro de la currícula que corresponde al nivel inicial estamos llevando adelante este tipo de proyectos. La salita de tres años, bueno, desde su implementación, ¿de a poco se ha ido afianzando? Totalmente, está afianzada. Tenemos un muy buen número de niños y ya cada vez vienen con más seguridad. Entonces, los llantos son cada vez más cortos. A esta altura, este proyecto de educación emocional ayudó para una rápida adaptación. A esta altura del año ya estamos trabajando todos sin problemas de integración y de adaptación. Y bueno, llevando adelante los temas propios, por ejemplo, de este mes, que son los temas de nuestra fiesta patria. Cada sala está trabajando desde un recorte de la historia argentina y preparándonos para lo que será la próxima semana ya como semana del festejo de los jardines de infantes. El 28 de mayo es el día de los jardines de infantes. ¿Ahí va a haber una actividad muy especial? Sí, vamos a hacer toda la semana con una exposición de fotos, porque tenemos muchos papás que han sido alumnos del jardín, entonces queremos aprovechar esa historia. Una explicación a través de juegos y actividades de qué es el jardín de infantes, qué es el nivel inicial. Y el 31 de mayo vamos a hacer un encuentro en un pelotero para cada uno de los turnos, para que ellos puedan disfrutar de canciones, teatro y además de los juegos del pelotero. Por último, el otro día hablaba con una psicóloga, con María Adela de Pauli, y qué bueno que ustedes a través de la parte educativa, en este caso del jardín, puedan interactuar con los papás. Porque bueno, como siempre decimos y hablamos con ellas, de que uno, para ser padre, uno va aprendiendo con el tiempo. Pero siempre es bueno que alguien pueda dar alguna amplitud más. Bueno, nosotros por ejemplo, cuando iniciamos este proyecto, vimos que íbamos a necesitar el asesoramiento de profesionales. Y también hemos recurrido a María Adela. María Adela nos ha asesorado y muy bien, es quien nos ha acompañado a dictar ese primer taller para las familias. Y sí, realmente, hay momentos en donde los papás, esa fue la expresión de los papás. Yo sé que hay que poner límites, pero ¿cómo hago? Yo sé que hay que enseñar el respeto, pero ¿cómo hago? Porque bueno, en esta sociedad que es atravesada por las cosas urgentes, por las problemáticas que tenemos y demás, a veces como papás perdemos esa mirada de cariño, de amor, de abrazo. No porque no querramos, sino porque no nos dan los tiempos. Y entre docentes y entre la profesional, hemos tratado de abrirles este camino para que ellos se vayan interesando en este tema y viendo que se puede. Pero que hay que trabajar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!